C9N Primera Edición con Carlos Troche es presentado por Ochi, el gusto es nuestro. La jueza Liz y Teresita Sánchez dispuso la presión preventiva para cuatro implicados en el operativo Dacobo. Asimismo se dispuso la imputación en contra de seis personas ligadas al esquema de tráfico de armas. Ahora buscan a más implicados. Ocurrió en Filadelfia, Chaco. Un hombre de 26 años fue seguido por el grupo operativo hasta una estación de servicios donde aguardaba a compradores. Llevaba consigo dosis de cocaína para la venta. Finalmente fue detenido por la CENAD. Allanamientos en persecución a la investigación por el cese del Código Rojo de la Interpol sobre Yanina García Troche y José Estigarribia. Estos se desplegaron en Luque y Aregua. Los agentes incautaron varias evidencias. El presidente ucraniano se ha dirigido de forma remota a los mandatarios quienes estaban reunidos en Japón. Zelensky pide a los líderes del G7 perseverancia y fortaleza en su apoyo a la causa ucraniana. El franjeado confirmó la continuidad dentro del plantel del 2024 de los jugadores que fueron figuras. Ellos son Juan Espínola y Facundo Zavala. El decano confirmó se hizo uso de la opción de compra definitiva, por lo que ambos se quedan en el bosque. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto, qué placer acompañarles hasta las 15 en primera adicción en esta jornada víspera de la festividad mariana más importante del país. El 8 de diciembre, la Virgen de Cacupé. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Así es. Toda la actividad hoy se centra en Cacupé. Tenemos varios compañeros que están allí trabajando en instantes. Seguramente vamos a estar también contactando con ellos para que nos cuenten un poco el ambiente, por qué se vino la lluvia también en esa zona. Sí, sí. Acá, Asunción, un par de minutos fue suficiente para que quede bajo agua, prácticamente mucha agua en pocos minutos. Esa lluvia fue intensificándose hacia esa parte del país. Pero vamos a tener todos los detalles. Por ahí esto aplaca el calor, favorece finalmente para la tarde. La tarde noche, que es el horario más importante porque la masa de peregrinos camina a esa hora. Exacto. Y recordemos que no tenemos árboles en los alrededores de la Basílica. Entonces, creo que de alguna manera podemos ver el lado positivo a esto. Vamos a verles. Bueno, vamos a arrancar precisamente sobre este tema. ¿Cómo va a estar el tiempo hoy en el transcurso de la tarde? Y cómo se viene en los próximos días, en especial mañana. Recordar que mañana la misa principal, muy tempranito, arranca todo con la transmisión del SNT también. Bueno, datos actuales. El cielo cubierto, sí. Está nublado en Ciudad Capital, 24 grados la temperatura. La sensación térmica es la misma. Eso sí, se siente mucho el nivel de humedad. ¿Por qué se siente mucho? Porque estamos casi a nivel de saturación, 97% de humedad, de acuerdo al registro de metrología. Vientos variables a 6 kilómetros por hora. Para la tarde va a persistir la lluvia. 29 va a ser la máxima. A la noche cubierto, el cielo, 24 de temperatura y 22 para mañana, a la mañana muy tempranito. A ver qué nos dice la dirección de metrología en el extendido. Según metrología para mañana no habrá lluvia. Dios quiera que no. Viernes, 22 de mínima, 30 de máxima. 8 de diciembre, feriado. Para el sábado, probablemente haya un fin de semana lluvioso. Sábado, lluvia, 21 de mínima, 33 de máxima. Y para el domingo, lluvias con tormentas eléctricas, 23 de mínima, 28 de máxima. Ahora bien, el lunes, nublado, 22 de mínima, 30 de máxima. Queremos ser más específicos, saber cómo va a estar el tiempo en las próximas horas, tarde, noche, madrugada. Específicamente en la zona de Central y Cordillera. Cintia Espínola está ya con nosotros acompañándonos. Ella es de la dirección de metrología. Cintia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por tu tiempo. Hola, muy buenas tardes. Un gusto saludar. Igualmente, Cintia, comentanos, ¿qué nos dice metrología para ese sector principalmente entre Central y Cordillera en las próximas horas? Y bueno, ya la tendencia es que a partir de ahora las tormentas se trasladen hacia el este del país, las más severas. De hecho, tenemos un aviso metrológico para ese sector. No obstante, en Cordillera está quedando como que una nubosidad que podría generar igualmente algunas gotas, pero ya tormentas severas para la próxima hora. Ya no, no obstante, este pronóstico de lluvias podría persistir durante la tarde y los mejoramientos ya a partir de esta noche. ¿En cuanto a temperatura? Bueno, la temperatura no va a variar mucho. Igualmente, un ambiente bastante húmedo. Temperatura actual en torno a los 25 grados. La tendencia es que no vaya a subir demasiado ya respecto a ese valor. La noche estaría variando entre una temperatura entre 25 a 23 grados. Y luego ya para mañana amanecer con una mínima en torno a los 20 a 22 grados aproximadamente. ¿Significa que la lluvia iría al este para mañana temprano a eso de las 5 y media, 6 de la mañana que arrancaría la misa? ¿No se anuncia lluvia para este sector? Exactamente, hay muy baja probabilidad de lluvia. De hecho, ya los mejoramientos a partir de esta noche. Y mañana con un cielo nublado, sí, pero baja probabilidad de lluvia. Mañana tampoco nada de extremo calor ni un sol radiante para mañana muy temprano. Exactamente. Vamos a estar con un cielo mayormente nublado. No vamos a tener de repente lluvias, pero sí las temperaturas y la sensación térmica de repente no estarían muy elevadas ya que vamos a tener unos vientos del sector sur. Así que eso estaría favoreciendo a una sensación un tanto agradable. Pero igualmente en la tarde puede darse la presencia del sol. Así que vamos a tener de hecho también un ambiente un tanto cálido, húmedo, con temperatura máxima en torno a los 29 a 30 grados. Cintia, finalmente, el episodio de hoy, tipo 10 de la mañana acá en Asunción, que rápidamente quedó bajo agua. ¿Tienen contabilizada la cantidad de lluvia que cayó? ¿En qué lapso? Bueno, en un lapso de prácticamente 45 minutos tuvimos un registro en torno a los 20 a 30 milímetros. Así que bastante agua en corto periodo de tiempo. Una condición similar es la que se registró en zonas aledañas también a central. Bueno, Cintia, muchas gracias. Gracias por este reporte muy amable. Cuando gusten, un saludo. Hasta luego. Bueno, ahí está Cintia de la Dirección de Meteorología. Buena noticia. Ya esta tarde noche no habrá lluvia. Esa lluvia se está trasladando hasta el este del país. Igual hay una cierta nubosidad sobre el departamento de la Cordillera, pero no va a significar lluvia. Y para mañana, hermoso amanecer, sin sol, cielo cubierto, temperatura agradable, eso sí, la humedad, que es bastante incómoda siempre. Pero igual, no ese bochornoso calor con el que solíamos... El sol radiante por la cara de los peregrinos. Sí, por eso. Esta tarde va a estar ideal para una caminata hasta Cacupé, gracias a la gente de Meteorología. Así se presenta la Basílica, hermosa la Virgencita. Bueno, está Natanel Cáceres desde Curuzú, Peregrino, un sitio ícono de la travesía que uno tiene rumbo a la ciudad de Cacupé, principalmente si viaja de Asunción Central hacia allá. Nata, desde esta mañana muy temprano, está acompañando de cerca. Ya ha visto miles de rostros de peregrinos. A ver, Nata, comentanos en un resumen cómo estuvo esta mañana, víspera de la festividad del 8 de diciembre. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Un saludo cordial también para todos los televidentes. Y bueno, de a poquito comienza a aumentar el movimiento. Nosotros estamos ahora aquí en el peaje de Upacaray, donde es el punto que generalmente viene la gente en el colectivo. Desciende en este lugar y comienza a caminar ya para ir con dirección a la Basílica. A la mañana el tiempo estuvo bastante inestable, inclusive cerca de las 9 de las 10 de la mañana hubo una tormenta bastante fuerte aquí en esta zona. Por lo tanto, en ese transcurso por lo menos paró lo que era el recorrer de los peregrinantes. Sin embargo, aún así, creo que a partir de ahora, del mediodía y las primeras horas de la tarde, va a comenzar a venir más la gente porque es como que el cielo ya se está despejando. Entonces, se da las condiciones para poder peregrinar tranquilos. Porque mucha gente a la mañana aparentemente no esperaba la lluvia, no vino preparada, se terminaron mojando. Algunos sí fueron precavidos y trajeron, por ejemplo, lo que es el pilotín para resguardarse. Así que esta es la imagen del movimiento que tenemos ahora. Mucha gente que viene también en vehículo, que opta por ir directo ya a la Basílica de Cacupé hoy en esta jornada, aprovechando que todavía no está muy cargado el tránsito y se puede circular también en vehículo. Podrán observar el movimiento que hay de los comerciantes que están también aquí desde muy tempranos apostados para poder realizar sus ventas. Y los peregrinantes que vienen solos, algunos en familia, algunos con sus padres, con los estudiantes que venían también para agradecer haber pasado lo que es el año lectivo, para pasar al siguiente curso. Mucha gente que tiene que agradecer la salud, la unidad de la familia y también por el trabajo. Uno de los relatos que compartíamos más temprano con un joven que decía, vengo a agradecer porque me salió un trabajo que estaba anhelando desde bastante tiempo. Es decir que la gente tiene para agradecer, Carlos, en esta jornada y lo hace, ¿verdad? De esta manera, viniendo ya tempranito, aprovechando que ese sol no te golpea con toda la intensidad. Si bien ahora empieza a ser un calor húmedo, por lo menos no es que se siente tanto como cuando te da el sol de lleno. Y allá podrán observar un grupo de tres personas que vienen y prácticamente así, de forma intermitente, va llegando la gente que comienza a peregrinar, reitero, desde el peaje de Upacaraí, con dirección ya a la Basílica de Cacupé, Carlos y yo digo. Exactamente. Vemos un tiempo nublado, pero que en cierta manera, si no hay lluvia, favorece mucho para la caminata. Porque el sol radiante, 40 grados, golpea con fuerza y a veces termina afectando a los peregrinos. ¿Qué sabes acerca de los puntos de control, de control de médico? ¿Hubo reportes de gente descompensada? Descompensada. Todavía no, no hubo reportes de gente descompensada. Aquí, por lo menos más temprano, estaban los agentes de la patrulla caminera. También vimos, Carlos, una especie de caravana de agentes policiales a bordo de motocicletas. Por citar un ejemplo que vimos que hicieron varias veces. Un recorrido aquí por el puesto de peaje, ya con dirección hacia Cacupé, ida y vuelta. Para, en cierta manera, también brindar seguridad a la gente que va peregrinando ya con dirección a la Basílica. Fuerte dispositivo de seguridad en cuanto a la policía. Mucha organización también en el tránsito por parte de los agentes de la patrulla caminera. Y hasta el momento, sin mayores incidentes. Excepto la tormenta que vino con mucha fuerza, aproximadamente 20, 30 minutos en el transcurso de la mañana. Y luego ya se fue despejando, aunque por partes alcanzan a ver también que está un poquito nublado. Pero esperemos que no llueva más. Ojalá que no. Y aparentemente ya no, decía meteorología, por lo menos en las próximas horas. Y que una noche madrugada bastante estable, agradable en comparación a los años anteriores. Ayer decíamos, Judith, que habitualmente se suele dar este tipo de eventos climáticos en la víspera como una amalgama de lluvia, de tiempo inestable para permitir que los peregrinos puedan caminar con cierta tranquilidad y no enfrentar ese calor bochornoso que caracteriza al mes de diciembre. Al menos en los últimos años, esas fueron las circunstancias que se dieron. Porque recuerdo cuando me tocaba hacer la cobertura también, los enlaces en vivo desde la zona de Cacupé, acompañando a los peregrinantes. Un sol, pero tremendo, era insoportable. Pero de todos modos, independientemente del comportamiento del clima, ¿cómo se nota la fe de la gente? No, totalmente. O sea, vienen de lejos de kilómetros, independientemente de si llueve, hace calor, en fin, allí están. Y eso se nota otro año más, incluso porque, recordemos, la pandemia también jugó un papel muy importante para la suspensión de las actividades, ¿verdad? Sí, ahí está. Bueno, Nata, vamos a estar muy pendientes. Punto importantísimo. Allí, en la zona del peaje, en Ipacaraí, donde habitualmente la gente desciende del transporte público, llega hasta allí. Ese es el punto de partida para aquellos que hacen desde Ipacaraí. Este es nuestro peaje que subió un poco los costos, ¿verdad? Y que se mudó también. ¿Qué? ¿Diez mil es ahora? Diez mil. Sí. Sí, de ida y vuelta. Ahí está. Bueno, mucho movimiento. Fuerza, Nata, ¿eh? No sé si va a seguir todavía por ahí en ese punto. Desde tempranito está. Sí, estamos aquí de las cinco y ya estamos esperando el relevo de la compañera Leila, que llegará en un rato más. Bueno, gracias, Nata. Gracias a la cobertura. Bueno, vamos ahora hasta Raúl Bogarín, que está en una conferencia de prensa, tema seguridad, Cátupe. Raúl, contigo. La gente es porque esto no solamente se ubica aquí en el epicentro, aquí en Cátupe, sino que también esto comienza, digamos, con la responsabilidad que tiene la dirección de policía de Asunción, de Central, de Paraguay, y propiamente acá de Cordillera, también de Caguazú. Entonces, vemos que hay unas cinco grandes direcciones de policía que trabajan directamente en esto, atendiendo el traslado de los peregrinantes hasta aquí la capital espiritual. Hay que resaltar también que esto se inició hace aproximadamente dos meses con el trabajo de la planificación estratégica y planificación de operaciones que nos ha puesto a disposición la orden de operaciones en base a un plan. Y hasta este minuto, reitero, el trabajo ha sido exitoso. Es recalcar también que no solamente es un trabajo institucional, es un trabajo interinstitucional que demanda, digamos, los esfuerzos conjuntos, tanto del Ministerio del Interior, que, digamos, nos acompaña en este evento, el Ministerio de Salud Pública, que realiza, digamos, la parte de la asistencia médica a los peregrinantes, la gente que trabaja en ESAP, que trabaja en COPACO, la gente que hace tareas propias aquí de la patrulla caminera, que nos acompaña en la mesa de trabajos, el cuerpo de bomberos voluntarios. También tenemos la cooperación constante de la Policía Municipal de Tránsito, que hace su trabajo local aquí en CACUP, y también en las ciudades en los que se ven comprometidos con el servicio. Para un panorama también de cómo está distribuido el servicio de la Policía Nacional, tenemos 15 destacamentos que parte de Asunción a Central, a eso se añaden los 12 destacamentos aquí establecidos en Cordillera. Tenemos 10 cuadrantes que están siendo controlados y también 5 puestos policiales. O sea, que el despliegue es bastante interesante y eso afecta lo que es la prevención y seguridad, la Dirección General de Investigación Criminal, el de inteligencia, el apoyo de la parte, digamos, la parte administrativa, la parte de la dirección médica. Y también tenemos el apoyo terrestre de parte del grupo Lince, que es muy interesante, el grupo, digamos, la agrupación Fope, la agrupación especializada. Y también el apoyo aéreo constante en cuanto al control que se hace desde el aire aquí en la zona de Cacupo. ¿Detenciones hasta el momento, comisario? Hechos punibles y detenciones en virtud a este servicio no hemos tenido. Felizmente se está controlando de una manera muy eficiente la participación de las personas y también evitando de esta manera, con la presencia policial, la ocurrencia de algún tipo de hecho punible. Con serio, hay cámaras de circuito cerrado 360 que nos mostraban hace rato el funcionamiento. Interesante también explicarle a la audiencia que se cuenta con eso en este momento. Sí, tenemos cámaras dispuestas a través de la dirección del sistema 911 que se ha dispuesto, digamos, en lugares que consideramos claves o lugares sensitivos. Hay cámaras que son fijas, hay cámaras que tienen una capacidad, digamos, de realizar el giro de 360 y, además de eso, la tecnología que tenemos a disposición es muy buena. Tal es así de que uno puede obtener una imagen con una muy alta fidelidad realizando, digamos, un buen acercamiento o un buen zoom en este caso. ¿Esto permite también el reconocimiento facial de repente si alguna persona está con orden de captura o algo por el estilo, se puede llegar a identificar mediante las cámaras? Sí, hemos colocado en sitios estratégicos las cámaras que tienen la posibilidad de realizar, digamos, un cotejo en ese aspecto, el reconocimiento facial. Tal es así de que si hay personas que acuden a este sitio, tenemos esa posibilidad, de acuerdo a dónde está ubicada la cámara, de realizar el chequeo, el cotejo y el reconocimiento facial. Tenemos esa tecnología disponible. ¿A qué hora se va a comenzar a dividir el tránsito? ¿Manejan ya esa situación? Sí, usualmente lo hacemos, usualmente cada año, cuando la cantidad de feligreses se acrecienta viniendo de hacia, en este caso, hacia el oeste, que es hacia Pacaraí, o de hacia el este, viniendo hacia Piribubuy. Pero en este caso, hasta este momento al menos, no tenemos esa necesidad atendiendo de que la cantidad de feligreses que está llegando es todavía mínima. Pero, anualmente lo hacemos entre las 17 y las 18, un horario que marca una significativa diferencia en cuanto a los feligreses que llegan a pie hasta esta zona. Tal es así de que tenemos, a partir de lo que era el eucaliptal, digamos, el kilómetro, digamos, en este caso 50, en donde tenemos ya, digamos, una bifurcación. Hay un camino, digamos, paralelo alternativo que nos lleva a salir hasta la salida, que es el Cerro Real, y que se utilizaría en este caso como entrada y salida. Hasta este momento, los accesos son totalmente normales y hay una divisoria, hay un vallado bastante extenso que permite a los feligreses ingresar hacia la capital espiritual. ¿Controles aleatorios también se están realizando, comandante? Sí, hay controles aleatorios atendiendo de que tenemos elementos lince que están realizando una muy interesante tarea. Entonces, de acuerdo solamente a las necesidades del servicio, se realizan esos controles. Hay que aclarar de que lo que más queremos, digamos, a estas alturas, en la festividad de la Virgen de Cacupé, es cuidar, proteger y guiar y orientar a las personas que están llegando. Y en el caso de que se presentasen situaciones en donde merezcan una atención y una verificación detallada, el personal de servicio tiene esa posibilidad, tiene esa capacidad de realizar esa tarea. Viceministro Óscar Pereira, en el marco de eso, ya han planificado algo en específico. El presidente de la República, por ejemplo, anunció que podría estar presente. Sí, exactamente. Está prevista la presencia del presidente con las autoridades de los diversos ministros, ¿verdad? Y desde ya el Ministerio de Interior está acompañando a la Policía Nacional para brindarle todo el apoyo institucional posible. ¿Qué tipo de seguridad se les brinda a las autoridades que llegan hasta acá, Cacupé, Viceministro? No, eso ya está a cargo de la Policía Nacional, pero cada autoridad tiene su propio dispositivo de seguridad. ¿El acompañamiento del gobierno se enmarca también dentro del trabajo conjunto que hay en este comité de crisis? Sí, exactamente. El Ministerio de Interior también, desde el doctor Riera, estamos siempre pendientes de ir acompañando a todo el apoyo institucional junto con los otros ministerios. Bueno, vamos a hablar también con la gente de la Patrulla Caminera para que nos pueda brindar detalles de cómo va a ser el desvío a partir de las 18, 17 horas aproximadamente. Bueno, para que nos puedas comentar acerca de cómo va a ser específicamente acá en Curzu Peregrino el desvío y otros ramales también. Sí, el desvío se va a hacer a esa hora que usted dijo, 18 horas, teniendo en cuenta la cantidad de personas que están llegando a la ciudad de Cacupé. En la rotonda misma se va a hacer el desvío usando el trayecto, la ruta que anteriormente se estaba utilizando va a ser solamente para los peatones. Y los vehículos en sí van a ir en sentido, en el otro carril, en doble sentido. ¿Hacia la capital? Hacia la capital. Ese va a ser el único carril que van a utilizar los vehículos. Así mismo es. Y para llegar hasta la Basílica, ¿cuántos metros a la redonda aproximadamente se está cortando, se está impidiendo el paso a vehículo? ¿Se puede precisar eso? Y se está a 500 metros, a 1000 metros a la redonda se están utilizando los desvíos. Y la gente, los vehículos van a poder llegar hasta la Basílica. De esa manera entonces, escuchando a integrantes de la Patrulla Caminera, también de la Policía Nacional, Vice Ministro de Seguridad. De esta manera estamos aquí en esta reunión de Comité de Crisis. También el jefe del grupo Lince que está llegando como para poder acompañar todo este operativo. Están todos los miembros de la Policía Nacional, los altos jefes, está el comandante, hablando acerca de todo lo que van a estar realizando. Y muy importante también, acerca del trabajo que van a realizar con las cámaras de circuito cerrado, que tienen incluso el reconocimiento facial si de repente alguna persona que cuenta con orden de captura obtenga alguna cuenta pendiente con la justicia, para de esa manera tratar de identificarlo mediante las cámaras de circuito cerrado, compañeros. Bien, excelente esta conferencia de prensa conjunta. Policía Nacional, Patrulla Caminera y Ministerio del Interior, confirmando la presencia mañana. Creo que es lo más importante hasta ahora. El presidente asistirá mañana a la misa central de cada cupé. Creo que la última vez fue, Mario, pero a los primeros años de su gobierno, después nunca más se fue. Exacto. Algo que, por cierto, fue también cuestionado en su momento. Ahora estamos viendo las imágenes, la calidad que tiene, Carlos, la que se están implementando con reconocimiento facial, que justamente en los últimos meses implementaron para poder ubicar a personas que tienen orden de detenciones. Sí. Y para poder mejorar un poco la seguridad en los puntos estratégicos, donde justamente también están nuestros equipos apostados, para que tengan una idea. Encima es, creo que es 360, ¿verdad? Sí, 360 es. Ah, mira. Sí. Ahí estamos observando. Cámara 360. Y que pueden tener un zoom importante. Justamente, Judith, nosotros habíamos hecho un material con relación al sistema 911, cómo se manejaban, qué permitía hacer un zoom importante para identificar incluso número de chapas. Fíjate la nitidez que tiene la cámara. Si no se pixela, pese a que se haga el acercamiento. A ver, vamos a tratar de acercar lo máximo. Por ejemplo, el rostro de estas personas, ¿verdad? Que están allí, a modo de ejemplo nada más. Ahí se ve perfectamente. Mirá cómo se ve bien el rostro de la gente. Porque en las otras cámaras, ¿verdad? Que también están en funcionamiento todavía, las más antiguas, haces un acercamiento y ya se pixela un poco, ¿verdad? Pero en este caso se pierde la nitidez. Exacto. Bueno, de alguna manera también reforzando en lo que respecta a la tecnología en materia de seguridad en KQP dentro de este operativo. ¿Algo más que nos quieras contar, Raúl? Y lo importante es que el comandante mencionó que hasta el momento no se han registrado hechos ilícitos, tampoco personas detenidas, no hubo todavía ningún hecho de hurto, robo. Hablando aquí en el departamento de Cordillera, específicamente en KQP, lo que manifestaba el comandante ya en esta conferencia. Ustedes pueden fijarse que todos se encuentran ahora reunidos. Ya dieron algunas palabras y ahora van a tratar de coordinar todo el trabajo. Van a seguir conversando para que esto pueda ser de manera exitosa. Incluso él ya manifestó que está haciendo hasta el momento un operativo bastante exitoso, trabajo interinstitucional entre la policía, Viceministerio de Seguridad, Patrulla Caminera, también la Policía Municipal de Tránsito, Grupo Lince, todos los entes que están trabajando como para que se puedan llevar a cabo este operativo KQP 2023. Bien, excelente. Reiteramos, el presidente confirma su asistencia. Mañana estaba leyendo, la última vez que se fue Mario Adolfo fue el año pasado, pero fue en el cuarto día del novenario. No se fue para el evento principal donde habitualmente... Hace la humilidad. En la humilidad donde habitualmente se acuerdan de todas las autoridades. Sí, exacto. Yo creo que va por ahí la cuestión. Voy a acercarme un ratito al comandante. Disculpamos, estamos en vivo acá con Carlos Troche, Judith. ¿Confirma la llegada del presidente mañana? Es la información primaria que tenemos. No tengo ninguna información oficial, de todas maneras ya tengo al grupo especial de operaciones POPE para ir coordinando si es que se confirma la información. Hasta este minuto al menos es una información oficiosa que manejo. Existe la posibilidad de que venga mañana, entonces tenemos a las fuerzas especiales listas para coordinar con el regimiento escolta presidencial. Gracias, comandante. Comandante Carlos Benítez hablando con nosotros también acerca de esto que ya veníamos hablando, compañeros. Bien, perfecto, gracias. Una última, ahí al viceministro de mi parte, porque acá me están diciendo, el presidente está ahora en Brasilia porque asume la presidencia por témpor del Mercosur. ¿Confirmada entonces la presencia mañana del presidente? Ah, acá, mira, de primera mano, acá me confirma un hombre cercano al gobierno que viene esta tarde noche el presidente. Esta noche regresa de Brasilia. Va a estar entonces. Y mañana va a estar en CACUPE. ¿Usted se va mañana, Inicio? ¿CACUPE? Puede que sí, puede que no. Bueno. Bueno, Raúl, gracias, gracias por este contacto. Ahí está, ya parimos la señal de audio, por lo menos la imagen es en vivo y en directo. Este comité policial, tanto de la Policía Nacional como la Patrulla Caminera, con el Ministerio del Interior, todo el operativo que arranca ahora. Prácticamente, ¿no? A partir de esta tarde, la gente comienza a peregrinar. El famoso, el grueso de los peregrinantes, que van tomando ya toda la calzada y también parte de la ruta. Cinco de la tarde, creo que ya se va a hacer una calzada única de la obra. Y el famoso tapetullá, porque la variante de la ruta 2 va a continuar abierta, al menos en uno de los carriles. Algo positivo que hasta ahora no se registraron hechos punibles ni desmanes. Esperemos que esto siga así, verán. En el marco de la tranquilidad. Ni tampoco esas visitas permanentes a los puestos de salud que siempre... Recibían mucha gente por el calor, porque hay mucha gente que si en una preparación física se toma kilómetro finalmente con un calambre por medio. Pero igual, reiteramos que el grueso de los peregrinantes parte hoy, esta tarde noche. Son las 12. Habitualmente cuando regresamos de la transmisión que vamos a hacer en vivo esta noche, desde allá una marea humana. Así de amar. Literal, una marea humana que va tomando la avenida para llegar hasta acá. Y vaqueando los diferentes sectores alrededor de la basílica, a la espera de la misa. A descansar, a dormir no sé, las condiciones no dan, pero por lo menos para... Porque la misa arranca muy temprano, entre 5 y 45 ya arranca la procesión. Porque sale la virgen, hace un pequeño recorrido y después entra por la puerta principal que está enfrente al acceso de la basílica. Hace la entrada triunfal ahí y ahí arranca todo lo que es el evento en sí que lleva prácticamente un poco más de dos horas. Ya venimos. Bueno, está con nosotros, nos acompaña esta siesta el ministro Oscar Uruguay, director nacional de ingresos tributarios. Estoy tratando de memorizar esta institución que se fusionó entre tributación, que ya era director, y también la dirección nacional de aduanas. Ministro, ¿cómo te va? Un gustazo de tenerte. Bienvenido. Gracias, Carlos. Buenas tardes también para toda la teleaudiencia y también tus compañeros. Y bueno, muy contento de estar. Gracias por la invitación. Bueno, Juan Carlos, de usted también aquí en la mesa de trabajo, te decía antes, arrancar con esto que está en el tapete ahora, la cuestión está de la investigación de una empresa proveerora del Estado, finalmente vinculada al tráfico de armas, instituciones castrenses de por medio. En ese sentido, sé que tributación no tiene una manera directa vinculada a la investigación, pero ¿hay un trabajo interinstitucional entre todos los órganos del gobierno para ver qué está pasando con esta empresa? ¿Por qué esos números? ¿Hay un aviso entre instituciones, ministro? Sí, definitivamente. Hay un trabajo interinstitucional. Hay que tener en cuenta de que cuando, por ejemplo, la DENIT hace un control de un contribuyente y ve, observa, de que hay movimientos llamativos de dinero que no condicen con su actividad económica o con su actividad empresarial, lo que se hace un aviso a la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero para que abran una investigación y, bueno, aclaren esas dudas o esas inconsistencias. De la misma manera, si es que CEPRELAP tiene un control que está haciendo sobre un sujeto obligado y ve que hay una inconsistencia en materia tributaria, ellos nos remiten a nosotros para que nosotros cobremos los impuestos, ¿verdad? Entonces, hay un trabajo coordinado entre CEPRELAP y, en este caso, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Y también con otras instituciones, el Ministerio Público, ¿verdad? Hoy, con la Unión, anteriormente no teníamos datos de la aduana, hoy ya es la aduana y tributación es uno solo. Entonces, eso permite tener mucha más información, datos para poder cruzar y, de alguna manera, ya poder perfilar un riesgo más eficaz, ¿verdad? De poder saber realmente que aquel contribuyente está comportándose de tal o cual manera y si eventualmente porque no cometió algún hecho punible, ¿verdad? Pero, sobre este caso en específico, ¿no había ningún sistema de alerta? En el ámbito tributario, no. Porque en el ámbito tributario, imagínate, la empresa era proveedora del Estado, tenía movimientos importantes, importaba legalmente armas y ese es justamente el detalle más importante, ¿verdad? Era una de las principales proveedoras a nivel Estado. Entonces, evidentemente, no había algo que llame la atención en cuanto a su pago de impuestos y a su movimiento de dinero, ¿verdad? De hecho, tributación tampoco controla, o sea, en este caso ya la gerencia de impuestos internos no controla si tiene mucho dinero o poco dinero. Lo que sí verifica es si ese movimiento de dinero está acorde al pago de impuestos que hizo. Ahora, si dentro de un proceso de verificación, de control, de fiscalización, se observa de que esa empresa tiene algo raro, ahí sí se tiene que reportar a través de la conexión que tenemos con la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero. De hecho, a nosotros también nos evaluaron cuando Gafilat evaluó a Paraguay a la ex Subsecretaría de Estado de Tributación, ¿verdad? Y también a la Dirección Nacional de Aduanas. Entonces, hoy ya como una sola entidad descentralizada, autónoma y autárquica, tenemos mucha más potencialidad. Y bueno, esto es una alerta para nosotros, ¿verdad? O sea, lógicamente, a partir de ahora se van a establecer seguramente otros indicadores para poder ver que no permeen dentro del sistema formal. Por esta empresa, IAS, International Auto Supply, ¿cómo ellos vendían a nombre de quién vendían las armas? Porque inclusive desde el Ministerio Público afirmaban que utilizaban nombres de personas que desconocían que estaban siendo utilizados sus datos para esa venta. ¿Cómo se hace ese control desde la tributación? Bueno, eso no es materia de control de tributación. O sea, las ventas son libres. Cualquiera pudiera comprar, puede estar, la persona puede saber o no, porque esa persona que compraba tampoco era contribuyente. Entonces, evidentemente, en ese momento ya no se cruzaba, porque el que iba, entre comillas, a comprar, uno no usa esa factura para poder descargar en su contabilidad. Entonces, no había un cruce de información porque las personas que compraban no usaban la factura a los efectos de descontar en su contabilidad. Entonces, eso es un ejemplo. Pero más allá de eso, aquí lo importante es que la Dirección de Material Bélico haga el control. Porque ellos son los que autorizan la importación y la venta en mercado o en territorio paraguayo. Entonces, ahí es donde falló la institución. Porque si las instituciones en general cumplen sus funciones, difícilmente pueda darse un caso de estas naturaleza. ¿Y usted cree que Di Mabel debería seguir otorgando estos certificados con esto? Ya no otorga. A partir del 2 de noviembre, el Presidente de la República dispuso que ya no se otorgue constancias para importar legalmente armas en Paraguay. Esto fue con el tema de la prohibición, incluso de la importación, que en ese momento no sabíamos, pero ya tenía que ver con esto. Claro, exactamente. Eso fue el 2 de noviembre. Nosotros tuvimos una reunión en el Consejo Nacional de Defensa y el Presidente pidió que veamos los organismos, cuáles son los mecanismos para evitar ya la importación legal de armas en Paraguay. Entonces, hablamos, vimos, se redactó un decreto donde ya se estableció que Di Mabel ya no otorgue constancias para la importación de armas de forma legal. ¿Y quién otorga ahora? Di Mabel otorga, pero ya no se otorga más para ningún importador. O sea, ya no se puede importar armas en Paraguay a partir de ahora. ¿Ya no? Ya no. ¿Ese mercado está cerrado? Así mismo. Eventualmente, para la policía o para los militares se va a tener que hacer un caso particular y una autorización especial. Pero para importar... Pero las empresas privadas, ¿entendió? Empresas privadas. Yo, Carlos Troche, hablo, no sé, caza y pesca y quiero importar armas. Ya no va a poder hacer. Civiles no. A excepción de los militares a través de las instituciones. Así mismo. Ah, mira. Y eso es una decisión gubernamental del Proje Ejecutivo. Como te digo, a partir del 2 de noviembre el presidente sacó un decreto en el cual se prohibió ya el otorgamiento de autorizaciones para importar legalmente armas en Paraguay. Entonces, evidentemente, aquella empresa que quiera va a tener que hacer una solicitud y va a tener que ver si se la autoriza de forma especial a esa. O sea, lógicamente, eso implica un control mayor, etcétera. ¿Verdad? Pero hoy no es que se puede traer así ya como antes se puede hacer. Bueno, eso es lo que derivó a esta situación que está siendo investigada a nivel internacional. Ministro, ¿había otras empresas que adquirían desde la Dimabel este tipo de armamento para...? Sí, sí había, pero, a ver, no podemos entrar, está en una etapa exclusivamente de investigación. Todos los datos ya fueron remitidos al Ministerio Público. De hecho, vamos a seguir compartiendo información al Ministerio Público. Pero por una cuestión de prudencia y de investigación, no podemos entrar a comentar detalles porque eso puede entorpecer esta investigación que está en curso y que tiene plazos procesales. Entonces, me disculparán, pero no voy a poder entrar en los detalles, ¿verdad? Ahora bien, mencionabas, me parece una señal de alerta y de alarma, que una empresa bien constituida, cumpliendo con tributación, proveedor del Estado, todo bien, que esté al margen de la ley. Lo que me hace presumir que uno no puede descartar que otras empresas en esas condiciones puedan estar al margen de la ley. Definitivamente, Carlos, la semana pasada estuve en Portugal y estuvimos entre 150 países discutiendo justamente lo que es el intercambio de información tributaria para otros fines. ¿Qué significa eso? Cada vez más los grupos, el crimen organizado, busca mecanismos para no levantar sospechas, ¿ok? O sea, para entrar en el torrente formal de la manera que menos sospeche los organismos de control. Entonces, evidentemente, cada vez son más creativos, cada vez se cuidan más para evitar levantar justamente un ROS, que es un reporte de operación sospechosa en el ámbito de transferencia de dinero a nivel internacional, ¿verdad? Imagínate que ellos hacían transferencias chiquititas para salir el flujo de control financiero. Entonces, evidentemente, cada vez más buscan mecanismos de formalización, ¿verdad? Todos los grupos criminales. Y precisamente, este grupo utilizaba uno de los primeros sistemas de lavado de dinero, que es precisamente en base a la confianza. Decías, vos, pequeños flujos entre Carlos, Oscar, sin ningún documento de por medio, Oscar, necesito que me reciba este dinero, es pequeñito. Entonces, sobre la base de la confianza, entre comillas. Pero así hacían y simulaban precisamente el movimiento para que no aparezca ese control sobre alguien. Exactamente, para no levantar, porque en el momento que hay movimientos importantes de dinero, a nivel internacional, eso ya levanta alarmas. Entonces, evidentemente, los que formaban parte de esta organización sabían cómo hacer de tal manera que a nivel internacional no se levanten esas alertas. Hablando del tema de tributación, de recaudación, ¿cómo estamos con el tema de recaudación, ministro? Bastante bien. Imagínate, Carlos, que se creó una nueva dirección nacional. Fue el primer proyecto que el presidente Santiago Peña, inclusive antes de asumir, ya había presentado, se había presentado en el Congreso. Se discutió, hubo gente que estuvo en contra. Pero hoy los números demuestran de que la decisión del presidente fue correcta. Eso ya está implementado, estamos implementando gradualmente la fusión, pero los números demuestran de que hay una mayor recaudación. Y solamente por darte un número, del 15 de agosto al 30 de noviembre hemos recaudado más de 114 millones de dólares, más de lo que ya normalmente se recaudaba. Sobre el punto, ¿supieron presionar mejor o se roba menos? A ver, controlamos mejor a los que controlan. Ese es el secreto, ¿verdad? Porque especialmente en la aduana, es un lugar muy clave y sobre todo muy permeable de corrupción. Establecimos mejoras en los controles de los que tienen que controlar que se paguen los impuestos. En las aduanas, ya sean en los aeropuertos, hicimos denuncias. En el caso de cambios de mercadería es que encontramos esquemas de cambios de mercadería importantes en el aeropuerto Silvio Petirossi. Hoy estamos controlando las 35 administraciones aduaneras. Imagínate que con menor carga importada tenemos mayor pago de impuestos. Por ejemplo, por darte un número, un importador de electrónica, su promedio de pago era de 300 o 400 millones de guaraníes por mes de impuestos. Hoy ese mismo importador, su promedio de pago es 3.500 millones de guaraníes al mes. ¿Y por qué ese cambio? Porque evidentemente declaraban, traían algo que declaraban un menor valor de lo que realmente traían. ¿Y quién se quedaba con ese...? Y ahí probablemente muchos se quedaban con una partecita de eso evitando el pago de impuestos de forma ilegal. Un tema contrabando, diciembre. ¿Cómo se está manejando ese tema? ¿Hay, va a haber controles, se va a permitir que la gente cumpla con eso de la pacotilla? Se está cumpliendo. En el régimen de pacotilla, que es el tráfico vecinal fronterizo, hay un aumento de más de 500% en las declaraciones. O sea, hoy el paraguayo que quiere cursar a comprar puede hacerlo sin ningún problema. Hay una lista de bienes que pueden comprar, el cupo es hasta 300 dólares. Entonces, eso no hay ningún problema. Ahora, los productos de contrabando se incautan el 100%. Se incautan el 100% y no solamente del pequeñito. Acá lo más importante es que incautamos grandes camiones de 30, 40 toneladas totalmente de productos de contrabando. Perdón, eso es lo que siempre la gente de menor porte cuestiona. Dicen, no, nosotros vivimos para el día a día, pero la gente no echa esos camiones que van y terminan en grandes supermercados. Hoy están totalmente, hoy están cayendo, están cayendo más de 100. Solamente en el puesto de Vista Alegre hemos incautado más de 100 vehículos que transportaban contrabando. ¿Y saben para quiénes eran? Tenemos... O la información muere ahí en el chofer. El chofer, o sea, lo que pasa es que tenemos datos de inteligencia, pero todavía no podíamos confirmar, porque lógicamente desde el momento que es de contrabando, nadie se quiere acercar o nadie dice, esa es mi carga, ¿verdad? Entonces, evidentemente hay una gran cantidad de productos decomisados. Mucha gente me pregunta, bueno, ¿qué hacen de eso? Y contarles de que donamos los que son productos frutos y artículas, tenemos un certificado de CNAVE para poder decir que eso puede ser consumido, entonces se puede donar. Los que no tenemos certificado tenemos que destruir, en el caso de carnes, por ejemplo. Y ese trabajo de inteligencia te determina que probablemente hayan grandes empresarios... Sí, definitivamente. ...del sector supermercado principalmente. Nuestro próximo objetivo, Carlos, es ir detrás de los financistas del contrabando a gran escala. Porque, evidentemente, a partir del 2020 cambió un poco las reglas de juego en el ámbito tributario y aduanero. ¿Por qué? Porque tanto el contrabando como la evasión de impuestos son dos delitos, son delitos precedentes del lavado de dinero. O sea, si a Juancito le procesan por el lavado, por contrabando o por evasión, después puede ser procesado por lavado de dinero. ¿Y qué significa eso? Se le puede decomisar todo su patrimonio que fue producto de esos delitos. Finalmente, por lo menos de mi parte, ¿no hay proyección para este gobierno o sube impuestos? Definitivamente. Eso está definido. En los próximos cinco años, el presidente de Santiago Peña ha aclarado y ha confirmado de que no van a aumentar impuestos, ni se van a crear nuevos impuestos. Entonces, la función que tenemos nosotros como Dirección Nacional de Ingresos Tributarios es el doble. Tratar de recaudar más en la medida de que la gente se formalice, invitarle a la gente a que conozcan los regímenes simplificados de tal manera que puedan formalizarse. Pero no solamente eso, luchar contra la evasión, contra el contrabando y controlar también la aduana, ¿verdad? Donde sabemos de que era Vox Populi, de que había grandes esquemas de ingreso de mercaderías subvaloradas o en frío, como se dice, sin pagar ningún impuesto, ¿verdad? Y, por otro lado, había cupos políticos o cupos de sectores donde, evidentemente, había una distribución ilegal de dinero. Ministro, un placer. Gracias. Gracias por la visita. Hola, Juan Carlos. Vamos a hablar ahora de esto. Hablamos de Brahma, porque si al calor no se le puede ganar, psicológicamente no pasa nada porque Brahma congeló sus precios. Así que en cualquier bodeguita las podés conseguir a 4 por 10 mil guaraníes. Bueno, ahora tomamos la señal de nuestra compañera Araceli Romero, que está trabajando desde Cacupé también. Desde muy temprano, tengo entendido. Ahora, ¿cómo estás? Muy bien, Judith, y acá sintiendo un poquito el fervor de toda esta feligresía, de todos los feligreses que llegan con tanta fe. ¿De qué zona Caguazú, amigo? Tembiapono se llama el lugar. Está situado en la zona de Caguazú. ¿Bananero o qué llamáis? Sí, Bananero. Somos bananeros. Capital de la Bananá, luego. Es nominada la ciudad. ¿Cuántos vinieron en tu grupo? En mi grupo, entre 6. ¿Ya camino? ¿Ya camino? ¿Ya camino? ¿Ya camino? ¿Ya camino? ¿Cuatro son los bicicleteros? Mi amigo, yo... ¿Asistente? Y mi copiloto. Bueno, el copiloto de la remera amarilla. Esta es la insignia de Tembiapona. Bueno, amigo, ¿tienen promesa, agradecimiento a la Virgencita? ¿Qué les motiva a peregrinar un poquito? Las dos cosas, promesa y agradecimiento. Siempre pedirle trabajo, salud y esas cosas. Ah, ustedes que trabajan en el campo, con lo que sería la banana, la producción también, ¿verdad? Sí, sí. Abarca todo. Que la producción sea buena y que se venda. ¿Cuántos kilómetros son, amigo? A ver, eh... Más o menos. Doscientos cincuenta. Muchísimo. ¿A qué hora salieron para llegar aquí? Mañana, ayer, a las cuatro de la tarde. ¿Llegaron acá a qué hora? Hace una hora. Qué guapos. Sí, ellos son los guapos. Es que le venden la polla nomás. Gracias. ¿Tu nombre, amigo? Edgar. Dale, gracias, Edgar, también por compartir un poco la historia de tu grupo. Hostí, guay, no, caño y madre. Bueno, ¿qué tal, amigo? Bueno, gente, estamos haciendo este recorrido. Cuando uno viene al costado de la Basílica, va ingresando por uno de los portones y va hasta el paseo central que te dirige hasta la Basílica. Y poder, de esa manera, rezar, orar. ¿Qué tal, amigo? ¿Con quién para podemos hablar, eh? ¿De dónde están viniendo, presidente? ¿Qué tal? ¿Para dónde están viniendo? El kilómetro once de Ciudad del Este. ¿A qué hora salieron para llegar aquí? Nosotros llegamos, nosotros salimos el día cinco a las nueve de la mañana. ¿Varios días de recorrido para llegar? Sí, dos días y medio de pedal. Qué hermosa que es la Virgen de usted. ¿Hace cuánto tiempo ya que viaja con usted, que hace este trayecto cada siete y ocho de diciembre? Esta, la Virgencita, la de cerámica, ese va a cumplir treinta y dos, ¿no? Treinta y dos años de carroza que viene y con nosotros hace once años este año cumplimos con ella. Ese fue un regalo de una señora que ahora falleció, que le debemos gratitud eterna a la señora Antonia Hermosilla. Me da esta emoción de recordar por ella, porque ella nos enseñó a mí y a mi hermano, a los dos hermanos de todos los mayores, a pedalear. Gracias a ella nosotros fuimos ciclistas y promeseros. ¿Cuál es la promesa, el agradecimiento para nuestra Virgencita, también en honor aña Antonia? Sí, el agradecimiento a la Virgencita de los milagros fue por la salud de mi mamá. Como hace rato conté en otra página, que mi mamá tuvo cáncer de colon. Y vino en tres días, ella se curó. Gracias a Dios y a la Virgencita de los milagros. ¿Está bien en la Virgencita? Sí, yo vi en tres días. Desde hace cuánto que vienen pedaleando que formaron su grupo de cada coupe. Acá vemos, gracias mamita, por los 18 años compañero Imagínense el kilómetro 11 Mondaví, 18 años Hace 18 años yo que vengo pedaleando Junto a la Virgencita de los Milagros Estás inapen del grupo para mi hija, ya va Sí, toditos son estos dos ciclistas Y este año vino mi hija que todavía no está cansada Oye, pase ahí, hija Ella fue nuestro héroe de este año, digamos Porque nosotros salimos cuatro ciclistas de Ciudad del Este Trajimos la carroza y pedaleamos como si fuera primera y última Porque nos forzó todito, imagínate, cuatro personas trayendo Nosotros traíamos 23 personas en esta carroza Y este año nos tocó cuatro personas estirarle primero Y no le dio tiempo ni a mi hija ni a empujarle ni a un chiquitito Un pedazo ya por parte de oreja Y después vino un coronel Oviedo También, como digo, nunca yo pasé Mi hermano y ellos hicieron ocho horas de pedal Desde la casa de mi mamá hasta el coronel Oviedo para alcanzarlo Los dos, mi hermano Ellos son los dos, mi hermano, que están pagando la misma promesa que yo Y yo me siento orgulloso de ellos La promesa por tu mamá Este es tu hermano, ¿verdad? ¿Cómo pasa y llama? Fuerza, está muy emocionado ¿Cómo te llama? Aldo, Aldo, qué grado Aldo, por la salud de tu mamá, por lo que significa la viejecita en tu vida Sí, así mismo Qué un cansancio, ¿verdad? Y ahora sí, ahora recién ¿Puangaramo, deñanduy? Puangaramo ¿Puangaramo? ¿Puangaramo, deñanduy? ¿Puangaramo, deñanduy? Sí, ahora descansar ya No te dejo porque estás muy emocionado Acá la emoción que gana esta familia Desde el kilómetro de Semondaduy Bueno, el segundo, tu hermano menor Él es mi hermano menor, Esteban Y él es el que nosotros le decimos el call Y él no tiene los problemas para nada Él se iba, venía, se iba, venía así como te conté Cuatro personas nomás Él empujaba, él estiraba Él era como mi hija este año Y también, Sergio Que ahora, ahora que me acordé El año pasado nosotros nos encontramos acá Él tocó la carroza, dijo El año que viene yo tengo que empujar Y estirar la carroza Cumplió Un aplauso, chicos, para todos ustedes Fuerza que es la fe Esta es la demostración de la fe Y el amor hacia tu paz y cada cupe Claro que sí Esta es la fe Y un aplauso, como decir A todos, a cada uno de ellos Porque gracias a ellos yo estoy acá ¿Quién me presentó? Que tengan un buen retorno Amigos, un buen retorno Y van llegando más Judith, Juan Carlos Carlos, los feligreses aquí Podemos ver la cantidad de quienes están llegando ahora Cumpliendo sus promesas también Ara Vamos a ver que nos emocionamos desde acá Con el testimonio de la gente ¿Verdad? Se puede percibir esa fe que tienen Algunos llegan hasta las lágrimas Piri nos da realmente cada testimonio Y queremos seguir compartiendo eso Hasta que termine nuestro espacio Y por supuesto es lo que queda de esta jornada informativa Así que en cualquier momento regresamos contigo otra vez Bueno, nosotros nos acercamos hasta la entrada principal de la Basílica Para poder nuevamente entrar con ustedes, compañeros Para mostrar más testimonios de fe Gracias, querida Ara Hasta luego Bueno, rápidamente Jorge Escurra ya nos acompaña en vivo Este procedimiento, Jorge En un céntrico departamento Edificio de departamento Comentanos, ¿qué pasó allí? Es así mismo Carlos Y hasta este momento muy confuso Todo esto que tiene que ver con el allanamiento Encabezado por la fiscal Fátima Villasboa Que se encuentra ahora mismo con su comitiva En el interior de este edificio Denominado edificio Curupactil 2 Sobre la calle Mariscal Estigarrivia Y la calle Curupactil La comitiva llegó a consecuencia de una aparente denuncia De violencia intrafamiliar Que estaría justamente en contra del señor Juan Villalba Quien fuera en su momento incluso director De la Policía Municipal de Tránsito de la ciudad de Asunción Y se habla de que la mujer, en este caso su esposa Estaba desaparecida Y allí es donde radica el motivo aparente De este allanamiento en búsqueda de la mujer Ya hace cuestión de minutos Veíamos también a la señora llegar al lugar Allí por ejemplo podemos ver la caminota todavía Del Ministerio Público También están agentes de investigaciones De hechos punibles de la Policía Nacional En el interior de la vivienda Y repito, todavía información extraoficial Que van surgiendo aquí en frente a este edificio Lo cierto y lo concreto es que La comitiva está encabezada por la fiscal Fátima Villasboa Y correspondería a una denuncia de violencia intrafamiliar En contra de Juan Villalba Exdirector de la PMT de la ciudad de Asunción La mujer, repito, apareció No sabemos si hay algún tipo de denuncia También por desaparición de persona Pero según la información extraoficial que nos llega Es que la mujer no aparecía por ningún lado Y es por ello que llegan hasta este edificio En búsqueda de ella Vamos a ver qué dice finalmente la fiscal Qué fue lo que ocurrió específicamente Cómo se dieron los hechos Y qué fue lo que encontraron en este allanamiento Ah ya, entonces te referías a la fiscal Cuando dijiste le dimos a la señora llegar Porque ahí entré en confusión No, la mujer apareció ya aquí hace cuestión de minutos La esposa Llegaba a la comitiva Y la esposa está también en el edificio No tenemos imágenes de ella Porque llegó sorpresivamente Ingresó rápidamente Y ella está bien La vimos bien por lo menos Y vamos a ver qué fue lo que finalmente se encadenó Con todo este procedimiento sorpresivo Que se da en este azueto del 7 de diciembre Ya, bueno La persona que presuntamente estaba desaparecida Según la denuncia extraoficial Apareció Hay una denuncia aparentemente Por supuesta violencia intrafamiliar Pero Carlos Si se hace un allanamiento Creo que ya algo más también se tenía Porque un allanamiento Especialmente se tiene que elaborar Con varios de anticipación En base a una sospecha Porque quieren rescatar evidencia Claro Espero que haya llegado allí la víctima Pues hay una víctima de violencia Y llegar Y recuerden que para hacer una denuncia De desaparición de personas Normalmente se espera 24 horas Exacto El tema de Para hacer una denuncia oficial Por lo menos Normalmente se espera 24 horas Para hacer la denuncia oficial De desaparición de personas No sabemos con exactitud Cuáles fueron los hechos respondentes De este allanamiento Pero de verdad Fue bastante sorpresivo Y también muy confuso todavía Lo que está ocurriendo en este edificio Bueno, mejor que aguardemos La versión oficial por parte de la Fiscalía Que cuando salga Presumo va a dar testimonio Es explicar Qué fue lo que motivó Su ida hasta ese edificio Y este procedimiento, Jorge Así mismo Repito Son agentes De investigaciones De hechos punibles Que están también aquí En el edificio Al igual que la comitiva De la Fiscalía Encabezada por La Fiscal Fátima Villasboa Gracias, Jorge Volvemos en instantes Hasta luego Ya venimos también nosotros A la caravana De los promeseros Así en la loma De Cacupé Campanas de bronce Bueno Después de Cacupé Uno ya tiene que pensar En Nochebuena Despedir el año Y te pregunto ¿Qué estás pensando Disfrutar con la familia En estas fiestas? En la Navidad En el Año Nuevo Con Ochi Te compartimos Buenísimas opciones Para que Puedas lucirte En estas fiestas La carne fría Lista para consumir Directamente Con el pancito chip Y viteltoné Riquísimas Mmm Que delicioso El parrillero picante Y la morcilla picante Para la picada Mientras esperamos El plato principal Las carnes de cerdo Bondiola Que rica la bondiola Me encanta También está El churrasco condimentado Y costilla condimentada La paleta de cerdo La pierna de cerdo Y la costilla ahumada Disponibles En los diferentes locales En fábrica En San Lorenzo La Alemana 2 Aquí en el microcentro De Asunción También Oinki En Abasto Norte Limpio Pan Chips Delipora En Avenida Julio Correa Asunción Los horarios de atención Lo vas a encontrar En las redes sociales De Ochi O en la página web www.ochi.com.pi Estén atentos Porque esta promoción Me encanta también 13 de diciembre Se lanza La promo El Panchero Del Año Hablamos ahora de Fleming Porque desde Fleming Sabemos que lo más valioso Es tu salud Y la de tus seres queridos Fleming Medicina Prepaga Te ofrece La mayor red de cobertura médica Del país En todo el territorio nacional Se parte de una experiencia Completa For tu bienestar Y de tu futuro Con Fleming Planes médicos Integrales Adaptados a tus necesidades Y posibilidades Familiares Individuales Corporativos Y enfocados En la tercera edad Elegí con Fleming Tu plan de vida Y viví intensamente Como la legend De la phoenix All ends With beginnings What keeps The planet standing The force In the beginning Love We've come to Far To We've come to Bueno, esto ocurría esta mañana, 10 de la mañana. ¿Qué fue en la temporada, en el temporal? Parecía una pileta grande. Totalmente. Pañado Sur. Estamos hablando de la zona de 42 proyectadas y mayor fleitas. La impotencia de los pobladores tras el azote del raudal ahí la gente estuvo relatando desesperada la situación que vivió prácticamente toda la gente al Bañado Sur durante esta mañana que esa cantidad de lluvia que decía Meteorología fue bastante provocó el desborde de dos arroyos importantes ahí. Entre ellos está el arroyo Ferreira, muy conocido, lo que finalmente terminó afectando a decenas de viviendas. Y están muy preocupados porque dicen que la muralla de contención de los trabajos ahí desborda. Y hay sectores donde incluso temen que eso pueda desmoronarse. Eso sí va a causar una tragedia. Y ya te entiendo que es luego también una zona inundable. Cuando se acumula el agua, vos sabés que en meses se seca por completo. Ahí está. Ellos tienen que lidiar con esta realidad por mucho tiempo y entre eso otra vez hacer sus actividades cotidianas, ¿verdad? Irse a la escuela, al colegio, a trabajar, en fin. Imagínate la desesperación al ver la cantidad de agua y este es el muro de contención, ¿no? Es lo que decía Carlos. ¿Qué cosa que sobrepasa casi? No, sobrepasa. Y si seguía lloviendo, esto pasaba directamente a la casa de los vecinos. Y quedan un poco más abajo, ¿verdad? A cierta distancia. Y hay que... La profundidad que tiene ese canal por el cual... No, no, no. No, pero por eso te digo que puede terminar una tragedia. Varios pobladores grabaron... Mira lo que es esto. Esto es el patio... En el patio de una de las vecinas. Y lo que se ve en el fondo sería el muro de contención que está justamente ya desbordado. El agua que está ingresando a la casa y esa desesperación porque va erosionando el suelo, el muro cae y va comiendo el terreno de las casas. Literal. Sí. La principal fuente de trabajo de la mayoría de los bañadenses pues es el reciclaje. Hay muchas familias que viven en condiciones muy precarias allí y están en constante amenaza, sufriendo las inundaciones por la crecida del río, la lluvia que hace que esos arroyos también se desborden y las calles queden así inundadas. mucha gente realmente con tremenda impotencia reclamando algún tipo de asistencia a las autoridades municipales, gubernamentales a través de sus distintas instituciones, entre ellas obras públicas. Imagínense, si tenés chicos pequeños, el temor que uno tiene que tener o puede tener cuando ocurre este tipo de lluvias. No puede tener un bebé, por ejemplo, cerca. No, para nada. Y todo lo que eso conlleva, serpientes que van a ingresar a los hogares totalmente. Y también en parte por la gran cantidad de basura que se encuentra en el cauce del arroyo. Definitivamente es más fácil que se terminen convirtiendo presas y ahí a partir de eso el agua ya se desborda y termina afectando lamentablemente a los pobladores del bañado. Una pena. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, y hay novedades en torno a la investigación del caso Cintia Fernández de 19 años. Una nueva víctima de un presunto caso de feminicidio. Todo indica que se trataría de eso hasta ahora. Incluso recordemos que ya hay una persona detenida y sería el padre del hijo que ella estaba esperando porque ella estaba embarazada de unos cuatro meses aproximadamente cuando fue asesinada. Si bien el reporte forense dice que ella fue asfixiada no se descarta la posibilidad de que esta persona justamente haya ocasionado, haya provocado esto y posteriormente arrojado o dejado el cuerpo allí en el sitio donde estamos viendo en las imágenes. ¿Cuáles son estos nuevos elementos dentro de la investigación? Encontraron las prendas de la víctima fatal así como también la motocicleta que fue usada por el presunto autor que ya estaba detenido. Estamos hablando de Jorge Daniel Duarte Retamar. Sobre esto habló la hermana de la víctima, Carolina Godoy y también habló el fiscal Hugo Dávalos acerca de los avances dentro de la investigación. Por cierto, Cintia Fernández tendría que haber participado en su fiesta de colación ayer. Imagínense, su familia estaba preparando sus mejores galas pero ni siquiera se imaginaban que había sido, se estaban preparando pero para despedirla por ser una nueva víctima de este presunto caso de feminicidio. Vamos a compartir las entrevistas en torno a esto. Hemos logrado llegar a la motocicleta que pertenece a la víctima. Bueno, además de eso, en el mismo lugar hemos encontrado a las prendas, todas femeninas, que presumían a la víctima y estamos haciendo el trabajo con la gente criminalística. El supuesto autor del hecho ya está con imputación por el supuesto hecho de feminicidio. Ya fue trasladado a la Peridenciaría Regional de San Juan Bautista Misiones. Así como están las cosas, ¿cuántos años de condena podría...? Y bueno, tenemos un marco penal de hasta 30 años. Entonces, se estaría analizando todo lo que se tiene a favor y en contra del acusado. Se habla de dos muertes, ¿eh? Se habla de dos muertes, de la mujer y del niño de seis meses que estaba en gestación la madre, la víctima. ¿Tú te saludarán, amigo? Sí, señor. ¿Qué es eso, ya? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La gente se ha ido a la moto, porque mi barco es un gorila. A gente se ha ido a la moto, dentro de una hora, a la noche, a la noche. Pero, ¿la moto es un gorila? Sí, a la noche, a la noche. A la noche, a la noche, a la noche. A la noche, a la noche, a la noche. Es una hora afuera, a la noche, a la noche, a la noche. A la noche, 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 a la noche. Sábado, fijaré o domingo. Bueno, es demasiado cruel este caso, si bien todos los casos es feminicidio, ¿verdad? Pero es lo que envuelve al trasfondo también, mi querido Juan Carlos, atendiendo justamente a estos datos que van saltando, porque ella estaba embarazada de cuatro meses aproximadamente, no te puedo confirmar eso, pero lo que se maneja es que quién sería el padre de la criatura es quien la terminó asesinando. ¿Cuál sería el trasfondo? Él está casado, supuestamente. Y una familia. Exacto, y ella era una pareja ocasional, allí se habría dado este embarazo, y él con temor de que esto siga y ya salga a relucir, que se tenga ya conocimiento público del embarazo, entonces él decidió... Acabar con la vida. Sí, pero de una forma demasiado, no sé, realmente sin explicación, e incluso esto nos recuerda un poco el caso de María Ramona, ¿verdad? ¿Recuerdas? El mismo trasfondo, la misma forma, porque el sábado último, ella estuvo en compañía de sus familiares en una cena en la casa, estaba su mamá, su papá, ella le regaló chocolate a su papá, él estaba recordando eso también, de allí salió con una amiga, ya no se supo nada de ella. La amiga que la acompañó confirmó que ella recibió un mensaje de Jorge, quien sería el padre de la criatura, quien la citó hasta una estación de servicios, y de allí ella desapareció. Nunca más se la volvió a ver. Exacto. Bueno, y él la sedujo evidentemente con algún mensaje, posiblemente para hablar del embarazo, supuestamente, es el dato que se maneja, y finalmente lo que él ya estaba premeditando era esto, estas son las prendas de las que le estoy hablando que se incautaron también. Y él entró en muchas contradicciones, porque la mamá le llama a él ante lo que dijo la amiga, diciendo si sabe dónde está Cintia, y él le dice yo no le conozco a Cintia, ahora, inicialmente, pero espera, después se va a la fiscalía la mamá para reportar la desaparición de su hija, y se encuentra con Jorge en la fiscalía, porque él se fue a denunciar la desaparición de Cintia, y como si vos no le conocías, ¿verdad? Entre otras cosas que lo terminan complicando. Pensó que iba a ser una buena coartada que él mismo haga la denuncia, ¿acaso? Sí, pero a la mamá le dijo que él no le conoce ninguna Cintia. Igual. No, muy triste, realmente con moción en Ayolas ocurrió esto, ¿verdad? En torno a este nuevo caso de feminicidio, presuntamente. Ya volvemos con más información.